Si le pego a los tiempos soy un crack En Villurquiza nació Fue deseo de Dios Puteando a un referí Como un gladiador Decir no dirijo más En la cara del árbitro el señor Walter Díaz De falopero trató al turco Marazal Con el candado en la barba El micro tirado atrás Hoy te pedimos al Tata Martino Rajar Y traernos la tercera Tal vez si Messi corriera Ganar la copa mundial Gracias Richard Karaoke en la otra En Villurquiza nació Fue deseo de Dios Puteando a un referí Como un gladiador Decir no dirijo más En la cara del árbitro el señor Walter Díaz De falopero trató al turco Omar Azad Con el candado en la barba El micro tirado atrás Hoy te pedimos al Tata Martino Rajar Y traernos la tercera Tal vez si Messi corriera Ganar la copa mundial A poco que ascendió Caruso, Caruso A Sarmiento de salvo Caruso, Caruso En 2004 en el Delta Solo lo superó el Chelsea Todo el cilindro cantó Caruso, Caruso Néstor dos plasmas donó Sembró alegría en el cuervo Lleno de humo este suelo Falta una estrofa Falta de los tiempos Lo acusan de pedir plata por ser salvador Denunciando a Piscirrucho Placente por cagón No me miras Él le dijo Al mulo de Madelón Mientras la gorra tiraba Al oficial policía Con sus arengas Logró a seis clubes Salvar Del maldito descenso Y jugar el nacional El vende humo Te dicen Sin saber cómo fue Tu legendaria vida Pidiendo la hora Termina Caruso está por ganar A poco que ascendió Caruso, Caruso A Sarmiento de salvo Caruso, Caruso En 2004 en el Delta Solo lo superó el Chelsea Todo el cilindro cantó Caruso, Caruso Néstor dos plasmas donó Caruso, Caruso Sembró alegría en el pueblo Lleno de humo este suelo Vengan de a uno Todos los lunes 23 horas Por www.radioláotra.com.ar www.radioláotra.com.ar www.radioláotra.com.ar